hola chicos el día de hoy tengo que decirles que mejor amigo donato me retó a hacer este épico vídeo el día de hoy les mostraré las mejores jugadas de marzo y abril en preciso en mí así que dale al botón de suscribirte ya mismo y no olvides darle like a este vídeo y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Reviento! ¡Pare! ¡Reviento! ¡Pare! ¡Reviento! ¡Pare! ¡La mano! ¡Cuidado! ¡Buena! Voy a subir entonces ¡Dale! ¡Sube! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Hay más que te la robó! ¡Te la robó! ¡Buena por ladrón! ¡No bro! ¡Cuidado! ¡Ok! ¡Cuidado que no fallan! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No puede ganarlo! ¡Cos we are born and live in fights! ¡We live to die! ¡We live to die! ¡And we're surrounded by the night! ¡We live to die! ¡We are shadows in the neon light! ¡We are shadows in the neon light! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!